El karate sigue entregando buenos resultados al país, pensando por supuesto en la proyección a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el reciente centroamericano realizado en Barranquilla, los resultados fueron muy positivos. Con masiva presencia de deportistas antioqueños en la selección Colombia, el karate en nuestro país va en alza y así lo demostraron los karatekas en el pasado campeonato centroamericano que se cumplió en Barranquilla. Muy tranquilos porque tenemos una nueva generación de competidores hacia el futuro muy buena, están muy jovencitos. República Dominicana se quedó con el primer lugar en mayores, los junior ocuparon el tercer lugar y Colombia fue campeón en catas masculino, ahora la delegación cafetera se alista para nuevos retos. Y en abril vamos a Ecuador al campeonato suramericano, regresamos y vamos a los Juegos de Odezú en Cochabamba y de ahí nosotros vamos al Panamericano en Chile y también hay un Iberoamericano y adicionalmente ahí entramos a los Juegos Bolivarianos para posteriormente ir al Serie A de Chile. Mientras algunos de los integrantes de la selección Colombia se alistan para los próximos eventos internacionales, otros como el antioqueño Guillermo Ramírez sigue en busca del sueño olímpico. El camino de los Juegos Olímpicos está un poquito más complicado porque para clasificar a los Juegos Olímpicos hay que ir a una serie de torneos de la Premier League Karate One que solamente van los primeros 64 que están haciendo puntajes, pero en este momento como antioqueño nosotros no hemos tenido apoyo para eso. El karate antioqueño y colombiano atraviesa por un buen momento pero la falta de apoyo es el rival a vencer para los deportistas del país.